Soy Euclides Rodríguez Matildito de Manzanillo, profesionales y técnicos a las primarias de alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio Teniente Coronel Francisco Antolín del Campo, Nueva Emparta. Impulso la solución de los servicios públicos de agua, aseo, educación y cultura. Desarrollo la pesca, la agricultura y turismo. Apoyo la gestión de Nicolás Maduro. Viva Bolívar, viva Chávez.